Diccionario. Arroba diccionario. Sucesos. En un sentido general, sucesos, se refiere a los hechos o eventos que ocurren, especialmente aquellos que tienen relevancia o impacto en un contexto determinado. Los sucesos pueden ser de naturaleza diversa, como acontecimientos históricos, sociales, políticos, culturales o personales. Este término se utiliza para describir tanto hechos importantes como cotidianos, y puede incluir eventos que son inesperados o que generan consecuencias significativas. En los medios de comunicación, por ejemplo, sucesos, se usa para hacer referencia a noticias o informes sobre lo que está ocurriendo en un momento dado.